Liberty Media también en MotoGP, lo hablamos en Grande Premio en Español Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español Mi nombre es Esteban García y tenemos que conversar hoy en esta nueva producción sobre la llegada de Liberty Media a las dos ruedas Recordemos que la compañía estadounidense ya es propietaria de los derechos comerciales de la Fórmula 1 desde la temporada 2017 cuando se lo compró a Bernie Eccleston, el mandamás de la Fórmula 1 durante tantos años ha abandonado el deporte, aunque sigue opinando desde fuera y se ha hecho con el control total y absoluto de la principal categoría del deporte motor a nivel mundial Es cierto que los cambios se han empezado a ver de a poco y Liberty con la serie de Netflix, Try to Survive, ha logrado atraer una muy buena cantidad de aficionados a los grandes premios y también a las audiencias televisivas con respecto a la era de Bernie Eccleston a los últimos años del británico, ex dueño de equipo en la categoría del equipo Bravan por ejemplo y también con respecto a la asistencia, a las carreras que estaba en baja lo mismo como decíamos con las personas que minan las carreras a través de las distintas plataformas y pantallas que existen hoy en día Luego de esa serie de Netflix por supuesto y las carreras organizadas por la compañía de los Estados Unidos por ejemplo el promocionadísimo hasta el hartazgo gran premio de Las Vegas que han dejado un poco una imagen un poco dañada y que los aficionados de las dos ruedas y también algunas personas también del paddock de MotoGP no han recibido de buena manera la noticia de la llegada de Liberty Media que ha comprado el 86% de las acciones a la empresa controladora Dornasports que ha sido fundada hace más de 30 años por Carmelo Espeleta y el Eccleston digamos por decirlo de alguna manera de las dos ruedas Liberty Media tiene una misión muy importante por delante que es dejar la era de Valentino Rossi atrás con el retiro del piloto italiano el campeonato se ha desinflado bastante en cuanto al interés y la asistencia a ciertos grandes premios cierto es que el campeonato se ha vanagloriado con la llegada de Dan Rosomondo de estar empezando a explorar el mercado de los Estados Unidos la llegada del equipo Trackhouse en ese sentido a la operación de lo que era en 2023 la escudería RNF que alistaba a las Aprilia privadas que sigue manejando Raúl Fernández el piloto español y también el piloto portugués Miguel Oliveira lo cierto es que la llegada de la escudería de Justin Marks es un paso más que quedar MotoGP con la llegada también consumada en 2023 de Rosomondo a la categoría entre otras de las actividades del directivo estuvo trabajar en la liga de la NBA en la liga de básquet más importante del mundo y también obviamente reconocida como la más espectacular de este deporte lo cierto es que Liberty tiene esa misión de recuperar el campeonato del mundo en cuanto a su interés. Es cierto que se han managloriado de las carreras sprint con la gestión de Espeleta en todos los grandes premios a diferencia de la Fórmula 1 con la gestión de Liberty Media que ha introducido los sprint en algunas carreras de la temporada pero claro, hay una diferencia clave en el formato de las dos carreras no es lo mismo la carrera sprint de MotoGP que la carrera sprint de la Fórmula 1 que tiene su propia clasificación y que también tiene además su propio organigrama en la carrera sprint de MotoGP se ha alterado un poco el orden de las tandas de entrenamientos algo que Dorna, quizás Liberty en el futuro puede, digamos, arreglar un tema de nomenclatura para que sea un poco más fácil también de entrenar para los aficionados claro, cuando es entrenamiento libre, cuando es la libre 1 cuando es la tanda que clasifica la Q1 y el Q2 eso es un poco complicado en el tema de nomenclatura y lo cierto es que la carrera sprint es el sábado pero se mantiene el orden de la grilla para el gran premio y la clasificación ordena las dos carreras del fin de semana no es así en el caso de la Fórmula 1 que se organizan dos clasificaciones en ese fin de semana lo cual resulta más complejo para los equipos cierto es por supuesto que eso genera por supuesto un mayor gasto pero al parecer Liberty Media no va a querer, digamos, transpolar formatos ni mezclar a las dos categorías, ni introducir circuitos callejeros que es lo que se ha criticado muchísimo a la gestión de la Fórmula 1 de cada vez más circuitos callejeros al contrario por ejemplo de la Fórmula E que arrancó circuitos callejeros y después parece que está en esa transición a tener un calmerio más híbrido de algunos callejeros, algunos urbanos y otros que se podrían llamar semipermanentes como es el caso por ejemplo del viejo aeropuerto de Tempelhof en Berlín o los docks del Excel Arena de Londres es uno de los eventos más pautados y promocionados por la Fórmula Eléctrica en cuanto a Liberty tendrá esa misión de recuperar el marketing del campeonato hacerlo más interesante y de llegar a un público diverso que es lo que ya ha logrado con la Fórmula 1 llegar a un público más diverso en términos de género en términos de edad y en términos también de capas sociales es decir, hay mucha gente que está dispuesta hoy en día a gastar un dinero para ver una carrera de la Fórmula 1 para verla por televisión algo que en MotoGP no estaría pasando que se ha alejado paulatinamente de los aficionados incluso a pesar de las buenas carreras que ha tenido en la última década MotoGP con Mar Marquez peleando con Alex Rins con Maverick Viñales con el propio Rossi con Jorge Lorenzo Dani Pedrosa en el pasado y también con el ascendente en aquel entonces cuando debutó Fabio Cuartararo en aquella temporada 2020 pero cierto es que la lesión de Marquez en 2020 de la cual todavía está en un proceso de restablecimiento de su rendimiento deportivo ha complicado bastante las aspiraciones del campeonato de seguir siendo relevante que lo es en términos de las dos ruedas pero ha perdido mucho fuerza en relación a la Fórmula 1 que ha crecido exponencialmente y MotoGP ha descendido mucho en su interés esa misión es la que trae a Liberty Media a comprar las acciones de Dorna por más de 4.000 millones de euros esta cifra es parte del éxito de la Fórmula 1 que Liberty Media quiere también introducirse en el negocio de las dos ruedas no se ha informado si también van a intervenir en el campeonato del mundo de Superbike pero que también es parte de Dorna pero lo cierto es que Espeleta se va a quedar en MotoGP como CEO director ejecutivo que es el cargo actual ¿posible de retornar a Argentina? Espeleta quiere volver a Argentina es un mercado importante es la única sede en Latinoamérica de MotoGP lo ha sido de 2014 no se disputa ya hace bastante tiempo en la Premio de Brasil para las dos ruedas si por ejemplo en la Fórmula 1 que también Brasil tiene Fórmula E y va a tener a partir de este año el campeonato mundial de resistencia pero lo cierto es que este año por diversos desacuerdos en términos de la financiación del Estado y también en términos logísticos en la Premio de Argentina ha tenido que ser cancelado con un poquito menos de dos meses de antelación con respecto a la carrera ¿qué puede pasar en el futuro? el contrato está vigente y si hay financiación y se cumplen con los términos logísticos que exige MotoGP se puede llevar a cabo la última carrera en el Autódromo de Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero que ha sido la sede desde 2014 como decíamos hace una década exactamente que el campeonato del mundo volvió a desembarcar en la Argentina después de 15 años ¿qué va a pasar? en el futuro no se sabe hay muchas todavía dudas muchas preguntas que se tienen que hacer al respecto de la llegada de Liberty Media ¿cómo van a trabajar con el campeonato de las dos ruedas? porque la sede de Netflix MotoGP intentó imitarlo sin mucho éxito el tema de la difusión y el tema de la promoción que es de lo que muchos periodistas especializados y muchos miembros del PADOC están esperando además por supuesto de que sea un negocio financieramente sostenible lo último que tendrá que afrontar Liberty Media la poderosa empresa de los Estados Unidos no es tanto al pado cual la opinión de los aficionados algunos están bastante a favor de levantar el campeonato otros miran un poco de reojo veremos si puede revertir esa mirada inicial tal como lo ha hecho con la Fórmula 1 en el paso de los años más allá del tema de la carrera de sprint la negativa de la FOM a que Andretti ingrese a la categoría como un décimo equipo algo como un MotoGP no es un problema o no ha sido un problema para Dorna en los últimos años de hecho Dorna ha permitido la expansión de Ducati a 8 motos nada menos y también que Aprilia tenga un equipo cliente Yamaha ha tenido también un equipo cliente y por supuesto la salida de Suzuki fue clave ya hace un par de años pero el último obstáculo es la Unión Europea en la Comisión Europea y en la Comisión de Defensa de la Competencia Liberty Media afrontará un tema legal que es ¿es monopolio? ¿no es monopolio? y ¿qué es lo que considera lo que consideran los organismos reguladores acerca del Campeonato Mundial de Motociclismo y de la Fórmula 1 bajo el mismo paraguas ¿qué ocurrirá? no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que te lo vamos a contar en grande premio en español mi nombre es Esteban García y nos vamos a encontrar en un próximo video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!